Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Alerta por represamiento de migrantes en frontera con Venezuela. Según Migración Colombia, han retornado a ese país cerca de 12.000 ciudadanos. Los invito también a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta información. El retorno de cientos de venezolanos hacia su país se incrementa cada día y el desplazamiento en vehículos desde otras ciudades del país es controlado por Migración Colombia. Sin embargo, varias familias se desplazan a pie y buscan refugio en poblaciones aledañas a las vías nacionales. Esta situación encendió las alarmas de alcaldes de varios municipios en Norte de Santander. Quienes ven con preocupación el reemplazamiento y circulación de migrantes venezolanos agolpados en corregimientos y sobre la vía nacional que conduce desde Bucaramanga hacia Cúcuta. Nos preocupa porque vienen de zonas afectadas por la pandemia. No tenemos ni la infraestructura ni la capacidad económica para atender a los migrantes. Douglas Sepúlveda, alcalde de Bochalema, San Norte de Santander, aseguró que junto a instituciones departamentales ha facilitado el transporte para desalojar a familias venezolanas asentadas en el corregimiento La Don Juana hasta el municipio de Los Patios, con el objetivo de que sean trasladados hacia el Puente Internacional Simón Bolívar. Nos preocupa porque vienen de zonas afectadas por la pandemia. Nosotros no tenemos ni la infraestructura ni la capacidad económica para atender a los migrantes, sentenció el alcalde. Una situación similar expresó Misael Gamboa, alcalde del municipio Norte Santanderiano de Mutiscua. La instalación de un puesto de control en la entrada del pueblo ha impedido el ingreso de migrantes en busca de alimento y ayuda. Hace unas semanas tuvimos que retirar un refugio que los migrantes habían construido en el sector de Laguna por el riesgo que representa para la salud los campesinos, afirmó Gamboa. Aunque en estos municipios no se han presentado contagiados del COVID-19, los mandatarios locales piden a la Fuerza Pública mayor control para atender la emergencia migratoria en este corredor vial. Panorama en Cúcuta. Según Migración Colombia, ha retornado a Venezuela cerca de 12.000 ciudadanos venezolanos, los cuales han llegado a la frontera en más de 290 buses. Diariamente hay unos cupos determinados para la salida de venezolanos y lo que se ha buscado con la coordinación de las alcaldías es que solo lleguen a este punto. El número de venezolanos habilitado por día para que puedan hacer tránsito de manera inmediata a su país. Detalló Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. La cifra de la población retornada desde el 14 de marzo asciende a 50.000 personas diarias, de acuerdo al registro de la Gobernación del Norte de Santander y alcaldías del área metropolitana. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano muchas gracias, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!